Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este chanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kick in the screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo, so don't tell your guys and I'll say a baeo This is a new day, I'm in a new place, getting some new days